Vale, vamos allá. Añejo que deja, tus besos deshagan, las tontas que me dan. De subir al cielo probando el veneno de tu pez, lo al viento y respirar. Casi me lo creo cuando yo te veo demasiado, dos cerca pa' esperar, pa' esperar. Dame el aire que te sobra cuando esperar y entre suspiros cobardes mi sonrisa que no llega. Y a taparme la expresión nuda y nerviosa, de saber que llegas tarde y yo con cara de idiota, de esperarte. De esperarte. Dejaste que el miedo borrase, discreto los besos que un día te robé. Dime tú, qué hacemos, qué hago yo, con esto busquemos remedio, quédate, quédate. Dame el aire que te sobra cuando esperas y entre suspiros cobardes mi sonrisa que no llega. Y a taparme la expresión nuda y nerviosa, de saber que llegas tarde y yo con cara de idiota, de esperarte. Tantas cosas que pude pensar, tantas cosas para imaginar. Tantas cosas por saber de ti, no puedo seguir así, con esperarte, mientras la luna se aleja. Pensaré que se hizo tarde sabiendo que no aconseja y al mirarle. Muy buenas a todos, estamos aquí hoy para tocar un poquito en streaming, gracias a MusicHood, una plataforma innovadora que nos da la oportunidad de llegar a todos vosotros. Los tiempos que corren, pues muy necesaria, así que muchísimas gracias por esa iniciativa. Que sigan habiendo cosas así, porque si no, está la cosa jodida. Vamos a tocar unas tenitas, voy a cantar el single que voy a presentar en acústico, Ojitos Gigantes, el primer single de lo que será el nuevo proyecto, Guernica. Y aparte, pues algunos otros temas de siempre, aquí con el amigo Jordi, en este santuario como es el estudio de Miki Forteza, estudio de Jarabe, entre otros. Y nada, espero que os guste. Vamos a ir sobre la marcha porque no tenemos un orden preestablecido, así que lo vamos a hacer un poquito más orgánico. Tú manda. Lo que tú quieras, señor Jordi, que saque, haz así con el pie y lo que salga en la libreta. Qué bien se te da, ¿eh? Sí, tío, ya está un acostumbrado a eso. ¿Día grises? ¿Cómo día grises? Venga, va. Sí, tío, ya está un acostumbrado a eso. Te pasaron las ganas de ver luces en la oscuridad eterna que miraba sin saber por qué casi nada, tan solo mi estrella mi estrella de este miedo a poder recorrer los caminos de esta vida estrella lagrimillas hartas de llover pétalos en la oscuridad y anclado en su trinchera descorcha otra botella nube pa' su tristeza se acordará de ella y yo quise pensar que no que la esperanza viste de colores y yo tengo los rotuladores pa' pintar los días grises si la esperanza viste de colores y yo tengo los rotuladores preguntar en los días grises ya nadie le importa el cielo azul y yo muero por el de tus ojos traje velas pa' la escasa luz y esta lluvia la puso en renojón siempre pensando en ella negras son ya sus penas mirando la botella se acordará de ella y entre el abrido triste se me ocurrió de irse buscando alguna estrella se acordará de ella y yo quise pensar que no que la esperanza viste de colores y yo tengo los rotuladores pa' pintar los días grises si la esperanza viste de colores y yo tengo los rotuladores pa' pintar los días grises que no pudo imaginar es que le pillo inconsciente nadie lo vino avisar pensaré que fuiste tú que eres lo que más me gusta y así me curo en salud me curo en salud me curo en salud oh yeah oh man bueno bien vamos a seguir dándole al pie ¿qué sale ahora? es que le doy a la tablet al iPad al iPad ¿qué te parece? no sé ¿perderé? vale perderé ¿qué os parece perderé? sí, ¿no? tampoco podéis opinar venga venga Amén. 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 Más allá de los dos, dejaré de buscar, tras tu olor ya no hay nada. Que la ignorancia es el mejor remedio, para sentirme un poquito mejor, acompañado del humo y mis sueños. Amén. Cierro los ojos y veo más color, que eres como la estrella que en el cielo se perdió. Amén. Y a mi lado la luna tiene roto el corazón, por tu culpa ahora llora muerto. Amén. 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 le explicamos, enseñamos a la gente estamos súper concienciados con toda la movida y esto es un shaker que acabo de usar pero también es un gel higienizante bueno, es un gel higienizante vacío al que le he puesto arroz para usar lo de shaker es un poquito para que cuando pase el tiempo pues se sepa o que nadie se le olvide lo que pasamos en la música haciendo streamings, haciendo movidas pues esto representa un poco todo este caos es que estamos condenados a vivir hasta que pase, esperemos que pronto vamos a hacer espérate que se me va la olla ahí entre dos no, pero hay una en medio ah bueno, claro, para ti sí, para mí no ahí lo llevas esto es directo, señores y con estos parones que tenemos pues uno te patina la pinza un, dos, tres y se me acaban los sueños que te estuve contando se me acaban las ganas que tenía de ti tenía de ti tanto amor de roche viendo tu sonreír tanto por demostrar rompo la realidad para dejarme ver que nunca jamás juzgue algún listo a este fiel poeta que solo trata que solo trata de imaginar la vida junto con su Julieta que le dejen dormir a un vagabundo que busca sueño harto del mundo y de caminar que no le roben el firmamento que nunca jamás pierdo las ilusiones a golpes de locura riego la fantasía para intentar sonreír sigo siendo el que fui menos al recordar agua pasada fue pienso sin intentar acordarme de ti y que nunca jamás juzgue algún listo a este fiel poeta que solo trata de imaginar la vida junto con su Julieta que le dejen dormir a un vagabundo que busca sueño harto del mundo y de caminar que no le roben el firmamento que no le robe que no le robe que no le robo que no le семь Check Nunca jamás juzgue algún listo a este fiel poeta, que solo trata de imaginar la vida junto con su Julieta. Que le dejen dormir a un vagabundo que busca sueños, harto del mundo y de caminar, que no le roben el firmamento. Que nunca jamás juzgue algún listo a este fiel poeta, que solo trata de imaginar la vida junto con su Julieta. Podéis opinar, me cago en la leche, que hay un chat maravilloso en esta plataforma de MusicHood, que no es solo en música en streaming en directo, sino que también podéis opinar, escribir y andurrear en plan Sims por unos barretos y no sé qué más cosas. No sé si hay un bar y se puede pedir birra, eso no lo acabo de entender bien. A través de Globo, no sé, es una virguería en chafardear, daros una vuelta por ahí, fumaros un cigarro virtual o lo que os dé la gana. Niños, no fuméis. No, nunca. No fuméis. Niños, no fuméis. Venga, va. Qué bonito es soñar, soñar por soñar, sin miedo a caerse. Qué bonito sentir y ser diferente. Qué difícil será volar sin saltar, por miedo a romperte, contra la realidad, el alma y los vientos. Y agarrar ese trocito de bala para intentar ir recordándote yo. Qué más quisiera que decirte una hasta pronto convenciéndome que estoy haciendo lo que tus ojos y yo sabíamos que había que hacer. Aunque me duela me despido, desorientado me emborracharé, delirando como un loco voy, olvidándote. Fue bonito pensar, luego imaginar que pude besarte. Me cuesta así mirar eso de olvidar lo que está presente. Fuiste y siempre serás mi tema pendiente. Pendiente, pendiente. Perdido, 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 perdido. Me emborracharé, delirando como un loco voy, olvidándote. Qué más quisiera que decirte una hasta pronto convenciéndome que está a punto de salir del sol olvidándote. Fue bonito soñar Soñar por soñar Sin miedo a caerse Fue bonito sentir Y ser diferente Este es un tema el que más quisiera Que le pedí a Rosana Si quería cantarlo así un poquito Por amor al arte Porque me dio por ahí Porque no pretendía sacar más temas Ni pretendía hacer nada más Pero sí que hice esta canción Para cerrar una etapa Que era una gira en acústico Que se llamaba Íntimo Que hicimos durante unas cuantas fechas Y la gira iba Con los temas de siempre Pero arreglados a cuerda Bueno, acústica, con chelo Piano y demás Entonces para cerrar toda aquella movida Se me ocurrió sacar este tema Y la verdad que dije Ostras, pues Rosana sería la leche Si quisiera cantarlo conmigo Y le mandé un mensaje Por Insta además Yo la conocí a ella Hacía tiempo que nos habíamos conocido En Warner, para arriba y para abajo Y le mandé un mensaje por Insta Y me contestó al momento Le pasé el tema Le gustó Y así lo hicimos Y la verdad que se apuntó al carro Ella es una persona espectacular Es todo luz Es energía pura y dura Positiva Y fue... Yo estoy súper agradecido Que es un honor Un lujazo Tenerla en esta canción En qué más quisiera Así que... Bueno, pequeños regalos que te da la música Pues sí ¿Para qué lo vamos a engañar? Vamos a seguir con otro... ¿Qué le parece? ¿Y a mí qué? Venga Venga va, vamos a darle un poquito de cel al mono Un, dos Un, dos, tres y... Espérate, me has empezado otra vez Venga ¿Por qué te habías embragas él? Esto no me lo esperaba Un, dos, tres Un, dos, tres Hoy ha muerto un sentimiento Debajo la cama Una flor con olor a mal recuerdo De una calle pobre en color Se dibujan las aceras Se borra el paso al andar Pierdo yo Un par de sonrisas tuyas En un hilo no hay igualdad Debajo de un puente duermo De la mano Eva y Adán Se lo dijo la serpiente Y te lo ha contado el mar Perderé toda la gracia en dos tiempos Todo el sueño que nunca fui Que a mí me lo dijo el viento Llego tarde a casa Y sin ti pobre mariposa loca Se ha partido la ala al volar Y a mí que si me pierdo en los bares Y que si se ría al mirarme De que si me sobran cojones Para ir por la calle Rompiendo la noche Y sin ti Reventar mi vida en un papel Que es lo único que puedo hacer Que escaparme del mundo Dejando tesora pendiente del lujo Hay un vagabundo ausente En la calle la humanidad La policía que duerme A escondidas de la ciudad Dos putas en una esquina Solo intentan trabajar Sin decir que hay un vertedero lleno De amapolas en un colchón Dos ladrones que planean Robarle a la luna el perdón Y yo sigo en el infierno Intentando ser el peor Y a mí que si me pierdo en los bares Y que si se ría al mirarme De que si me sobran cojones Para ir por la calle Rompiendo la noche Y sin ti Reventar mi vida en un papel Que es lo único que puedo hacer Y escaparme del mundo Dejándote sola pendiente del lujo Y decir que mi vida la llevo en mis pies Y a tu amor no lo quiero ni ver Desde el sentimiento que tuve por ti Que ahora lo vendo sin fe Te rebajas, lo regalaré Cambiaré la vía de este tren Y esquivando tu puente Me largo gritando Y espero que te vaya Bien Bien Olé Casi te pillo, ¿eh? ¡Oh, hostia! ¡Casi te pillo, eh! ¿Cambiamos de guitarra o qué? Venga, va. ¿Tienes que cambiar de guitarra? Vamos a hacer un poquito de... Un poquito de metal extremo Venga, va. Un poquito de metal extremo Hostia, yo tengo una cejilla ¿Esa cejilla la vas a usar tú? ¿Esa es tuya? Esta es de la CUS Ah, pues la puedo usar yo Claro que sí Te la quito ¿Qué vamos a hacer? ¿Has visto? Como podéis ver Aquí el señor Jordi Como podéis ver los temas son... Si no fuera por ahí se acaba el mundo Inmensa Venga, va Que me muero Hacemos inmensa primavera, ¿no? Bueno, para... ¿Esa es? ¿Sí? Sí, ¿no? Esa es la que has seleccionado Me recuerda a Jerez Esta canción ya para siempre Que no te da frontera Bonito lugar Bonito recuerdo Pues para toda esa gente Que esté un poquito así Mustia Y que con estos días Que corren Que son un poco feos Y ahora encima llega el invierno Que mejora todo Vamos a inventarnos Una inmensa primavera ¿Me lo das tú? Vámonos Uno, dos Sueño que no estás Luego me despierto Yo asustado No tengo final Yo mi cara triste en el lavabo De la vida soy un aprendiz De tu cuerpo desnudo Sueño que te va Y es cuando aparecen Mi fantasma Quiero despertar Cuando escucho Que ella no me ama Digo que yo siempre Estoy muy bien Mientras por dentro Me quema el alma Mientras por dentro Y ya no puedo más No lo puedo evitar Y el aire que yo me tenía Adentro ya a la vez Me desespera Quiero olvidar Toda la amargura Que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera 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 Tiene una inmensa primavera Tiene una inmensa primavera Veo que no está Ya poquito yo me quedo ausente Veo la realidad Y sin ti ya me es indiferente Ya al rato me vuelvo a levantar Pa' volverme a caer en tu bebé Pa' volverme a caer Y ya no puedo más, no lo puedo evitar Y el aire que se mete en mí adentro Ya al rato me desespera Quiero olvidar Toda la amargura que me comen Y vivirá mi manera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más, no lo puedo evitar Y el aire que se mete en mí adentro Ya al rato me desespera Quiero olvidar Toda la amargura que me comen Y vivirá mi manera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más, no lo puedo evitar Y el aire que se mete en mí adentro Ya al rato me desespera Quiero olvidar Toda la amargura que me comen Y vivirá mi manera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más, no lo puedo evitar Y el aire que se mete en mí adentro Ya al rato me desespera Quiero olvidar Toda la amargura que me comen Perdido en una inmensa primavera Vámonos Y en una inmensa primavera Y en una inmensa primavera Por vosotros, señores, gracias por estar ahí detrás Organismo Hace calor, pero se está guay Y me fumo encima A media voz Sí, a media voz Ya que estamos así Tocando sus aires flamencos La gente se piensa A veces que tengo Como un montón de De temas flamencos Y que me muevo mucho por el flamenco Y que hago mucho flamenco Y no es verdad Esos que han escuchado poco La discografía Los que hayáis escuchado ¿Es verdad o no? Es verdad Parece, ¿no? Y es como lo de Jere Es Jere, señores Jere Jennifer Jere ¿Sabes? La misma fonética Seguro que tenéis una amiga Que se llama Jennifer Antuna se ha ido al coche para tú Antuna se ha ido al coche para tú Catarras Temazo de catarras Es Jere Y yo creo que Eso lleva a confusión Fíjate Y parece que tenga como Un montón de temas Flamencos y tal Sí que es verdad Que me gusta mucho el flamenco Que lo he ido metiendo Sobre todo en estos últimos En los primeros discos En el tercer disco En los colores de la luz Lo metí bastante Porque separé mucho los estilos Y se nota mucho Lo que es pop rock Se nota mucho Lo que es más rollo autor Tal balada Y se nota bastante Lo que es aflamencado Como por ejemplo La inmensa primavera O la media voz Que vamos a hacer ahora Pero señores Nada más lejos de la realidad No Para el que le guste mucho el flamenco No tengo mucho flamenco Tengo algún deje Tengo el aire Tengo cositas Pero no soy rumbero Aunque me encanta Aunque ya hemos hecho Lo que hemos hecho ahora Aunque hemos hecho Esto es un arreglo Porque aquí Los que ya habéis escuchado el tema Sí ya no sé Viene aquí En plan cañera Pero Es una adaptación aquí Para hacer los acústicos Cuando hacemos directos así Pues lo hacemos de este palo Nos vamos por rumba catalana Tiramos un poquito De la tierra De nuestra tierra Y siempre bonito Hacer un poquito De rumba catalana Pero Los que vayan buscando mucho flamenco Pues no lo van a encontrar Es más pop rock Y canción de autor Como Como el que dice Ahora de momento sí Vamos con toda la rama más A flamenca que tengo Una historia que contar Una carta que escribir Algo que se llevará El aire Que me huele a ti Sueños para recordar Que se pierden al vivir Cambiaré mi realidad Si no hay nada que decir Yo tengo mucho que contar Nadie preguntó por mí Cuando quise ir a la mar Sé que desperté en abril Y a pesar del temporal Hoy me he acordado de ti Que a media voz se va A media voz se queda Mirando siempre al mar Esperando a que vuelva A media voz se va A media voz se queda Mirando siempre al mar Esperando a que vuelva Despeina su melena No quiero mirar atrás Que me duele la cabeza Le dejé pagar señal Al diablo que me espera No sé por dónde andar No sé por dónde andará Pero traigo su cadena Muy lejos no debe andar Que a media voz se va A media voz se queda Mirando siempre al mar Mirando siempre al mar De peina su melena Esperando a que vuelva No sabe si se va No sabe si se va Yo sé por dónde andará Yo sé que no se queda Sigue mirando al mar Y el que nunca ha llegado No sé por dónde andará No sé por dónde andará Y el que no es No sé por dónde andará No sé por dónde andará Te acotúrate A echarme a tú de menos como yo lo haré Cada vez que te unido siempre cogeré Y te pegaré Ah, ah, yo le, yo le Le, le Ah, ah, ah Don't let it, don't let it Let it, let it Oh yeah, no El siguiente tema, hay por ahí un vídeo en Youtube, yo no hice nunca vídeo de este tema No fue nunca un single oficialmente, pero para vosotros siempre ha sido un single Porque es muy guay cuando llega este tema en el concierto y lo cantáis conmigo, ¿no? Y alguien hizo un vídeo súper melancólico, ¿lo has visto? Súper bonito, tío Súper bonito De la calabaza, el pantapájaro de esos Las pantapájaro, las calabazas, los cuervos y demás Sí, sí Espectacular, no sé de quién es ese vídeo, pero... Gracias Uy Y nada, así que vamos a ver esos horizontes, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 No quiero más ilusiones Que todavía me duelen las heridas con tu madre Para, por Dios deja de mirarme Cada vez que tú te marchas, ya a mí me hierve la sangre ¿Por qué no te quedas quieta? Le dijo el sol a la luna Si deja que yo te cuide, brillarás como ninguna Restos, de tu amor tengo los restos Los justos para engancharme, necesito tu veneno Corre, aprieta la mano y corre La vida te está esperando, las nubes pintan tu nombre Y a mí se me quedan cortos Los latidos para amarte La fuerza para decirte que es que como tú no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Deja que me vuelvo para casa Tan solo estaba soñando Tengo un nudo en la garganta Sueña Suja un nudo, suja un nudo, suja un to Pasaron por cuentos lo que me contaba Todavía sueño con esa mirada Me subí a la nube, tú quieras saltar Me agarré un recuerdo, por si regresaba 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 Perdí la razón, perdí mi camino Perdí la verdad, perdí los motivos Perdí el corazón, perdí sentimientos Pura sensación, perdí el tiempo Perdido el olvido, perdida la noche Si sueño a menudo Confundo horizonte Confundo horizonte Confundo horizonte Confundo horizonte de la letra, que creo que no lo he explicado nunca pero cuando en mitad de la parte instrumental de cara al final que dice y vente para Triana podría haber sido Sevilla para Triana pero no se refiere a ese Triana con todo mi cariño y mi amor porque me encanta ese puente Triana y me encanta Sevilla, me encanta todo el sur pero está dedicado un poco y a los que les guste se lo habrán notado, a Triana el grupo el grupo mítico de los 70, el grupo de rock psicodélico hoy en día se consideraría indie hoy en día sería un grupo indie de la hostia además a ese gran grupo que me flipa y me apasiona desde toda mi vida, me lo inculcó mi padre de siempre y es uno de mis bueno, de mis primeras referencias de lo primero que yo recuerdo admirar no solo por su música, sino las portadas no sé si has tenido algún vinilo de Triana en las manos pero la portada por ejemplo de Hijos del Agobio es espectacular es espectacular son cuadros, los puedes colgar en la pared porque es un puñetero cuadro y nada, pues este tema va un poquito sobre todo en la parte de esta del final instrumental que va con los A y demás está muy inspirado en Jesús de la Rosa en Triana que siempre lo llevaré ahí dentro esta última parte a mí es de las que más es de las que Horizonte es de mis temas favoritos y esta última parte a mí me encanta porque eres muy músico me lo gozo fuerte ahí este tema la verdad que es un orgasmo para nosotros en directo en acústico también pero cuando se va con banda y demás la potencia que adquiere el final del tema es maravillosa y ahí además los músicos están como muy sueltos el guitarrista se pega al suelo de su vida todo está como flotando en el aire es muy zen, es muy guay este tema a mí me encanta cuando llegar a este momento de directo es uno de los puntos que tengo marcados porque me gusta mucho a modo de curiosidad bueno pues después de 7 años vengo con esta con Ojitos Gigantes con el primer single de lo que será el nuevo proyecto que se llamará Guernica o algo parecido porque sé que es Guernica pero a lo mejor luego se acaba llamando después del Guernica o a lo mejor se acaba llamando antes y después de Guernica o me quedo simplemente con Guernica como concepto la cuestión es que Guernica es la movida y Ojitos Gigantes es la carta de presentación de este nuevo proyecto agárrame tan fuerte que pueda sentir lo que ahora anhelo arráncame de la tristeza al miedo regálame el silencio que hay mucho ruido en mi cabeza desnúdame la boca yo te invito a merendarnos luego disfrázame de noble caballero recógeme del suelo que no es blanco ni negro que no es solo un color que no es solo un color que clasifique lo que todavía estoy sintiendo y siento que no es blanco ni negro que no es solo un color a pecho descubierto ya sé que voy perdiendo y ahora contaré los días sin besarte sin perderme en esos ojitos gigantes yo no quiero que me quieras con perdón quiero que te vuelvas loca como yo llámame si quieres eso no me vale quiero que te presentes sin avisarme que me comas la boca y el corazón mientras poco a poco te desnudo yo aquí estoy esperando a que me remate un asunto a que ya sufro yo nunca pude sacar de mi cabeza ese paso del tiempo que pasa sin derramarme en tu cuerpo no puedo estarme quieto no quiero estarme quieto quiero prenderle fuego a todos los rincones de esta jaula que me quita mi sueño ganarle tiempo al tiempo y ahora cantaré los días sin besarte sin perderme en esos ojitos gigantes yo no quiero que me quieras con perdón quiero que te vuelvas loca como yo llámame si quieres eso no me vale quiero que te presentes sin avisarme que me comas la boca y el corazón mientras poco a poco te desnudo yo aquí estoy esperando a que me remate tú no sufra que ya sufro yo tú no sufra que ya sufro yo que me da para aire y ahora contaré los días sin besarte Sin perderme en esos ojitos gigantes Yo no quiero que me quieras con perdón Quiero que te vuelvas loca como yo Llámame si quieres eso, no me vale Quiero que te presentes sin avisarme Que me comas la boca y el corazón Mientras poco a poco te desnudo yo Aquí estoy esperando a que me remate Negociando para que esto no se escape Échale leña a la hoguera por favor No dejes que se nos disiple el calor Que aquí estoy esperando a que me remate Tú no sufras que ya sufro yo Que aquí estoy esperando a que me rescate Tú no sufras que ya sufro yo Bueno, pues estamos... No lo habíamos hecho Nunca lo habíamos hecho Nunca lo habíamos hecho así, ¿no? Ya, 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 ya Estamos haciendo muchas cosas que no habíamos hecho De hecho hay algún freestyle por ahí, algún patinacillo Pero bueno, esto es el directo, señores Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón No os encontrarán nada más honesto que esto Y luego no vamos a arreglar pistas No vamos a hacer trampa de nada O sea, habrán cagaditas y las escucharéis Siempre que queráis con todo nuestro amor Porque así son las cosas Ha quedado bien igual al final Ha quedado muy chulo, de coño Venga, besos Vamos ahora a ir terminando ¿Qué queda? Dos A ver si me acuerdo sin que lo diga Si no desciframos el... ¡Ah! Dímelo con los ojos Esa era así ¿Y la otra? ¿Qué es la de BMS? No, no, no No, no, no Ah, vale, vale, vale La de si me queréis irse Vale, vale, vale Pues sí, vamos a hacer de mentiría Ay, de mentiría Besos Besos con lengua Esto es como... No se puede decir la marca de la cerveza Que tienes ahí escondida detrás No podemos decir que San Miguel Porque luego la... Exactamente San Miguel no pasa Venga, besos con lengua No Y si la quiero hacer aquí, ¿qué? Me jodes la vida Me jodes la vida Venga, va Dame los besos con lengua Que me gusta tu sabor Al reloj calle en tu cuarto Le maté el despertador Cada loco con su tema Viviendo su realidad Y yo me he quedado Aquí sentado En la puerta de atrás Un, dos, tres, y... Hago puntería Hago puntería Meto la llave en la puerta Que parece que está viva Antes yo podía Anoche salí de casa Y nos falló Y nos falló la puntería Como cada día Yo en mi cara En el espejo Y no conozco Al que me mira Y mientras suspira Le va pidiendo A la noche Que le dé una tregua al día Que le dé una tregua al día Dámelo un beso con lengua Que me gusta tu sabor Al reloj calle en mi cuarto Le maté el despertador Cada loco con su tema Viviendo su realidad Y yo me he quedado Aquí sentado En la puerta de atrás Un paquete de tabaco Para la desesperación Voy siguiendo tus zapatos Sienta golpes de tacón Esquivando la frontera Pa' que no me puedan ver Lobo o por la mañana No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Maquillo tristeza Apaleo a la serpiente Que se cuela en mi cabeza Si la vida apieta Me confundo con tu pelo Loco el cielo de tus piernas Luego se desverán Los brillos que por la noche Jueran con las candaderas Será mi condena Orgulloso por el mundo Con la cara descubierta Y el alma guerrera Dámelo beso con lengua Que me gusta tu sabor Al reloj calle en mi cuarto Le maté el despiertador Cada loco con su tema Viviendo su realidad Y yo me he quedado Aquí sentado En la puerta de atrás Un paquete de tabaco Pa' la desesperación Voy siguiendo tus zapatos Siempre a golpe de tacón Esquivando la frontera Pa' que no me puedan ver Lo cubo por la mañana No tienen nada que hacer Dame los besos con lengua Que me gusta tu sabor Al reloj calle en mi cuarto Le maté el despiertador Cada loco con su tema Viviendo su realidad Y yo me he quedado Aquí sentado En la puerta de atrás Un paquete de tabaco Pa' la desesperación Voy siguiendo tus zapatos Siempre a golpe de tacón Esquivando la frontera Pa' que no me puedan ver Lo cubo por la mañana Abro la ventana Y dejo pasar al viento suave Que me den la cara Hoy no te me escapa Llevo los calzones nuevos Me he quedado con tu cara Me he quedado con tu cara Vale, pues ahora sí Nos vamos a despedir de todos vosotros Muchísimas gracias a Music Hood Por la iniciativa Por esta movida que han montado Que es muy interesante Y es muy guay Espero que os haya gustado Que hayáis hecho amiguitos Así en plan sim digitales Para luego quedar Y los de fiesta Cuando toda esta mierda pase Del COVID O nos hagamos más fuertes Porque yo creo que hasta el final Nos haremos más fuertes Irá mutando A medio mierda de virus Y seremos más fuertes Que el virus Mira, mi pareja es cocinera La subo desde aquí Leiré Te quiero muchísimo Y en casa siempre comemos bien Siempre chup chup y cocidos Y tal Y yo aún no voy a volverlo O sea que yo creo que Tiene mucho que ver Con estar bien alimentado Eso no vale justificar Ponerte hasta el culo de comer Exacto Protege contra el COVID A comer tu Dios Bueno, yo creo que al final Tenemos una gente de puta madre De médicos Y de científicos Y de movidas Vaya, los mejores Ahora los héroes Sí, sí Y todos buscándonos a esta gente Bueno, a ver si Entre todos un poquito Portándonos bien y demás Salimos de esta mierda Así que gracias Gracias a todos A MusicHood A vosotros por estar ahí A Jordi A Miki A California La discográfica que hace posible todo esto A Pablo Cosco que está ahí detrás A Tito A todo el mundo Gracias Muchísimas gracias Nos despedimos Nunca os mentiría Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz Si tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú ¿Qué me haces esconder? Mi latido bajo piel No te quiero molestar Pero yo He empezado a encabronar Siento que no tengo nada Y reviento porque sé Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría Si digo que En todo el día No pienso en ti Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte Diciendo que Nunca sería tu probador Porque muero al pensar Yo cuando duermo Sueño que La luna alumbra Tu piel Abrazada Abrazada Junto a mí Pero no Me despierto Y tú no estás Y a mí me come el colchón Y ya vuelvo a recordar Que te quiero a pesar Que tú si puedas estar sin mí Te mentiría Si digo que En todo el día No pienso en ti Porque muero al pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte Diciendo que Nunca sería tu probador Yo me consumo en la realidad De olvidarte De olvidarte Me olvidaré Quise intentarlo Pero fallé De olvidarte Siento que te me vas a ir A cada paso que doy sin ti Ardo desnudo en la soledad Cuando te llamo y no estás aquí Deja un error reventar El horizonte del porvenir Dándole al sueño una realidad Con la caricia que hice por ti Gracias a todos Gracias a todos